Bueno, estamos para comenzar nuestra siguiente presentación a cargo de la doctora Margarita Carvallal y de la arqueóloga María Antonieta Moguelcos, ambas arqueólogas de la Dirección de Salvamento Arqueológico. Bueno, les presentaré primeramente a Margarita Carvallal, seguramente conocida también por todos. Ha tenido varios reconocimientos académicos, como el Premio Alfonso Caso en 1993, también en el primer concurso nacional sobre historia y etnohistoria de aprovechamientos hidráulicos en México. Subdirectora también de proyectos de la misma Dirección de Salvamento Arqueológico durante 15 años. En cuanto a docencia, obviamente en la ENA, sobre todo en las cuestiones de arqueología y obviamente con participación en muy, muy diversos proyectos de rescate y salvamento arqueológico. Desde 2011 dirige el proyecto de salvamento arqueológico Patio de Maniobras Tepalcates, en la zona de Manzanillo, de donde seguramente escucharemos enseguida varios aportes muy interesantes. En cuanto a la arqueóloga María Antonieta Moguel, ha tenido diversos trabajos en campo y laboratorio, en muy diversas zonas también del país, pero con un énfasis muy importante en la región del occidente de México. Desde 2011 también es corresponsable, junto con la arqueóloga Margarita Carvallal, de esta importante intervención de salvamento arqueológico en la zona del canal de Tepalcates, en Manzanillo. Tiene diversas publicaciones, artículos y una fuerte presencia, como les decía, en esta región. Enseguida entonces dejaré el micrófono para la ponencia titulada Presencia del Complejo Tumbas de Tiro en la Laguna de Cuyutlán, en la costa de Colima, a cargo de ambas. Bueno, por principio, muy buenas tardes. ¿Sí me oyen? Sí, ¿verdad? Muy buenas tardes. Por principio, queremos agradecer a los coordinadores la invitación, que realmente para nosotros fue una cosa increíble, por el gran número de lecturas que nos hicieron hacer y todo lo que esto ha servido, después de dos, tres veces leer cada cosa, para reinterpretar lo que teníamos tanto material en bruto. Nosotros pertenecemos a la Dirección de Salvamento Arqueológico, lo que nosotros hacemos es intervenir las obras de infraestructura que hace el gobierno del país. Entonces, normalmente variamos tanto de obras de presas, atendidos eléctricos, a gasoductos, a diferente tipo de obra, como normalmente también cambiamos de estado. O sea, igual puede estar uno en la costa del Golfo que estará acá. Bueno, afortunadamente desde 2008 hemos tenido la chance de seguir trabajando lo que es la costa del Occidente, particularmente Colima, la región de Manzanillo y más concretamente lo que corresponde a la Laguna de Cuyutlán. Bueno, durante la lectura de todos los textos que nos dieron, lo que fuimos haciendo fue una relación de rasgos, o sea, qué rasgos corresponden a lo que es tumba de tiro, qué rasgos corresponden a lo que sería contactos con Sudamérica. O sea, diferentes temas los fuimos trabajando como rasgos. Y con base en eso volvimos a revisar todo nuestro acervo para ver qué tenemos. Y realmente tenemos muchas cosas que concuerdan con otros proyectos que se han hecho referentes a este periodo. Bueno. Nosotros no somos especialistas en Occidente, como les comentamos, somos especialistas en salvamiento y de hecho en todo tipo de obras de infraestructura. Entonces, pero nuestras intervenciones en los trabajos y nuestro propio interés nos permiten considerar que comprender el Occidente significa conocer aspectos particulares, que no se presentan en otras áreas del México prehispónico. Pues aunque el Occidente se incluye en Mesoamérica, es muy diferente al resto de regiones que la componen, ya que en lugar de identificadores materiales evidentes, como son arquitectura monumental, trasa urbana, escultura votiva, pintura mural, entre otros, se encuentran tumbas de tiro, ofrendas funerarias con componentes y acomodos muy particulares, arquitecturas ceremoniales, vasijas de cerámica con formas y diseños únicos, además de ser la puerta de entrada de la metalurgia a Mesoamérica. Estas características, obviamente los que llevan muchos años, uno que nos cuesta más, o sea, pero uno tiene que comprender que requiere mayor esfuerzo, tanto intelectual como estar más abierto a otro tipo de teorías y de cosas, como para poder entender la organización de la sociedad. Bueno, la región cultural importante en el desarrollo de Mesoamérica, también es más o menos, ya lo han repetido, siempre se ha tratado de explicar en función al área nuclear de la misma, dada en relación con las grandes tradiciones del Centro de México en diversas épocas, como Tlatílico, Teotihuacán, Tula, principalmente, ya que siempre el concepto centralista de importancia es el desarrollo de estas culturas sobre las de otras áreas, explicándoselas con base en estas, sin ver que el Occidente, aunque participó en Mesoamérica en épocas tardías, tuvo su propio desarrollo cultural, como ha dicho muchas veces el profesor Schumacher. Bueno, sin estar aislado del Centro de México, primero se debe tratar de entender la propia dinámica cultural del Occidente, para después intentar explicarlo dentro del contexto mesoamericano, considerando las interacciones culturales que tuvo esta región con el área nuclear mesoamericana y con áreas más distantes, como es el noroeste de Sudamérica, Colombia, Ecuador y Perú, así como el suroeste de Estados Unidos. Bueno, al buscar en los materiales contextuales que hemos recuperado en los proyectos y en la formación de los proyectos arqueológicos en la Laguna de Cuyutlán, es evidente que toda la secuencia recuperada está en presente varios rasgos que se comparten con la costa pacífica de Sudamérica, particularmente con Ecuador y con Colombia, la cual parece haber llegado al Occidente a través de contactos periódicos prolongados y repetitivos, con comerciantes y especialistas que llegaron por vía marítima. Por principio, queremos señalar que estamos conscientes que los rasgos culturales se pueden deber a dos orígenes, o por convergencia, desde orígenes diferentes que se hayan surgido en cada lugar diferente, sin que hayan tenido contacto, o el otro es por difusión o préstamo de donador a receptor. Para corroborar el origen de un rasgo, ese préstamo se deben cumplir tres criterios, la antigüedad debe ser mayor en el donador que en el receptor, el antecedente del rasgo se debe de poder seguir en el donador, y la forma física del rasgo debe de estar relacionada con la función que cumplió. Ahora, en forma breve, presentaremos dónde obtuvimos el material y cuál es. Y ahora sí ya empezamos en forma. Bueno, la zona que nosotros trabajamos es la costa de Colima, concretamente hasta ahorita ha correspondido a lo que es el vaso 2 y 3 de la Laguna de Cuyutlán. Estos son paisajes que me imagino que los conocen. La costa de Colima en sí ha tenido muy poco trabajo, no se los voy a platicar, mejor nos vamos a ir a los materiales que son más interesantes, estos ya lo conocen ustedes, pero de todas maneras viene un enlistado, que además han sido esporádicos, porque si se fijan, más o menos hay 20 años, 30 años de diferencia entre cada grupo de investigadores o de trabajos que se hicieron. Y desde el 2007 para acá, afortunadamente, sí ha habido continuidad, por lo menos en lo que corresponde a la Laguna de Cuyutlán, en la costa. Como les dije, nosotros lo que trabajamos son trabajos de salvamento y son obras de infraestructura que se hacen. En estos años, lo que hemos hecho de 2008 a la fecha, han sido 10 obras. Ahí también, para no írselas diciendo todas, o sea, incluyen desde la zona de… ¿Cómo se llama la última que hicimos? Bueno, toda la costa, incluyendo un poco hasta la zona de Jalisco, y corresponden a cinco líneas de transmisión. El material que les vamos a enseñar es de aquí, que es de la terminal de gas licuado que hizo Comisión Federal en el año 2008. Y también hay algo de materiales de aquí, de patio de maniobras, que es una obra de Ferromex, una ampliación. Lo demás son líneas de transmisión y un gasoducto enorme que va desde la terminal de gas y llega hasta el Salto, en Jalisco. Bueno, este es el terreno de la terminal de gas. Es un terreno enorme de 110 hectáreas. Inicialmente lo empezó a trabajar el centro INAH Colima. Hicieron 600 pozos y delimitaron tres áreas de restricción, que era un conchero, una zona con habitación y una zona donde empezaron a salir elementos mortuorios. Bueno, la terminal de gas es todo este predio grande. Aquí están marcadas las zonas que delimitó el centro INAH. Y en 2008 se integró salvamento arqueológico, que se siguió hasta en 2010, que terminamos. En ese tiempo lo que fue mucho más especial es una loma funeraria pequeñita, que es este punto. Eso es pánico escénico, lo que se ve que se mueve. No es Parkinson, todavía no. Entonces, ¿cómo se llama? Y esta zona fue muy interesante porque en un espacio de 35 por 65 metros, encontramos casi 400 entierros y más de 1.500 pies. O sea, era un pastel de entierros uno sobre otro. Al centro tenía una loma funeraria, que ahorita la van a ver en la siguiente gráfica. Bien, esta es alguna de las fotografías de durante la excavación. Ahora, nada más les comentamos eso, o sea, nosotros intentamos, o sea, tanto el doctor Jauregui como el doctor Shondube, han comentado la necesidad de que las cosas sean metódicas, que se tenga siempre el norte para el mismo lado que sea. Normalmente yo los años que di clases en la ENA, lo que daba era estratigrafía para arqueólogos, entonces normalmente intentamos, y el centro INA también es muy, intentar tener muy detallado. Ahora sí, la siguiente, please. Bueno, esto corresponde, es una gráfica más o menos para que vean el tipo de materiales que salieron en la dimensión esta que les dije de 35 por 65 metros. Este es el altar central, que ahorita lo van a ver más detallado en un dibujo. Estos son los materiales que corresponden a la tumba de tiro. Desde varias presentaciones que hemos hecho, el problema es que nosotros tenemos materiales de tumbas de tiro sin tener el tiro, ni la tumba, porque estamos en esta parte a 200, a casi 400 metros es donde quiebra la ola. Entonces estamos pegados a las dunas y completamente en arena, no hay ninguna compactación de ningún tipo. Entonces, obviamente no se pueden registrar fosas, no se pueden registrar ese tipo de cosas, más que la presencia que nos indica que son materiales. En esta parte lo que se encontraron fueron materiales con limarmería y esta parte corresponde a periquillo. No tuvimos ningunos otros materiales de la misma secuencia, no tenemos chanales ni tenemos nada de eso. ¿A qué sigue, Toñora? Bueno, aquí tienen otra fotografía de la misma loma funeraria y aquí está en detalle. El otro día tuvimos una presentación y nos hicieron un comentario que se los ponemos ahorita a ustedes, porque ustedes han trabajado mucho para su consideración, que esto pudiera corresponder simbólicamente a una entrada de tumba de tiro, porque estas son lajas muy grandes, de casi dos metros de largo, son estas que están viendo aquí, estas cuatro, forman un rectángulo y regrésate a la anterior, ¿no? Y estos estarían colocados aquí. O sea, son cuatro lajas muy grandes, después hicieron un círculo y después hicieron… Regrésate aquí, vamos. Y esto que nosotros pensamos que era una entrada para una tumba, se excavó y no salió nada. Entonces, nosotros pensábamos, pero no. Ahora, aquí lo que van a ver es el desastre que era el acomodo, porque son como secciones de muertos partes, o sea, encuentra uno de repente el pedazo del tronco con el cráneo, pero las piernas y brazos no están, o en otra parte encuentra uno piernas y así. Entonces, por ejemplo, aquí ven el acomodo de estos, y es uno sobre otro, sobre otro. ¿De qué sigue, Toña? Mira, aquí, por ejemplo, ven, y era terrorífico, porque los muchachos aquí tienen más o menos lo que corresponde al patrón de enterramiento de lo que encontramos, que si se fijan es todo un desorden y son pedazos de cuerpos, por partes, por todos. Algunos completos, pero generalmente son por partes, si se fijan todo. Y pues, de hecho, cuando estaba uno excavando era terrorífico, porque no podía uno ni caminar, porque estaba uno y no piezas aquí, y bolsas, y bueno. ¿La que sigue, Toña? Bueno, aquí tienen otro ejemplo, una de las piezas que nos salió, que es una de las piezas estrellas del proyecto. Y miren, aquí, por ejemplo, es una de las lajas grandes y el tipo de material cómo está. O sea, no es rarísimo encontrar los esqueletos completos, sino que son partes, o sea, son como esto, por ejemplo. Encima viene otro y así está. ¿La que sigue? Y las ofrendas a los lados. Bueno, ahorita les va a platicar Antonieta. Seguimos y luego regresamos con otra sorpresa. Bueno, nosotros ya después de analizar el material, pues vimos todo lo que tenemos que sí corresponde al complejo de tumbas de tiro. Nosotros llamamos a las figuras antropomorfas que tenemos ahí, les llamamos shamanis. No sé para ustedes, si estén de acuerdo, en que llamemos shaman, porque son nada más las cabezas. Es un botellón y es nada más las cabezas y tienen los ojos como que están en éxtasis o están muertos. No sabemos. Y nada más el cuerno, pero no está completo, como los que hay luego en las tumbas de tiro del bache. Tenemos el reclinatorio y también tenemos la figura que está aquí, que también es una figura de un jorobado, las figuras huecas y los perros. Aquí tenemos también, son las figuras huecas. Este es lo que llamamos, el de abajo a la izquierda, lo que llamamos nosotros que es un pecarí y un esqueleto de perro. Estos son los materiales que tenemos de la fase de tumbas de tiro. Ya todas, parece que ya están restauradas más bien. Todos estos son materiales de ese periodo. Y las figurillas. Es muy particular la figurilla del lado derecho, que nosotros decimos que es un shaman, que está con su bolsa, no sé si sea para los polvos o lo que se pusiera para entrar en éxtasis. Entonces, sus dos sonajas, pero Margarita me hacía la observación, que tal vez, no sé, a ver, Jauregui, ¿qué dice? Jesús, que son, podrían ser peyotes que trajeran la mano, pero no sabemos. Yo lo interpreté como sonaja, pero Margarita me hizo esa observación. Aquí también tenemos las mujeres con los niños. O sea, son todas las figuras, son de tumbas de tiro. Estos son otros de los materiales que hemos tenido. Tuvimos un collar de colmillos de cocodrilo. Tenemos estos también en el entierro, los pendientes en piedra verde en forma de colmillo, los cuales también, al leer el libro de Monjo, encontramos que también tiene lo mismo. Tenemos esas figuritas de en medio, que están ahí muy chiquitas, pero que parece que son parte de un collar. Los de abajo son dientes de ciervo y arriba parece que son unas vicuñitas. Y también tenemos pendientes en colmillos de animal. Nada más un comentario referente a esto. El año pasado presentamos en Argentina con Eduardo Codona, el biólogo. En Argentina presentamos en el Congreso ICAS, creo que se llama, que es de Arcazología. Y ahí fue donde nos dijeron de los dientes del cérvido. Y estos los presentamos allá, y pues allá sí conocen lo que son vicuñas y llamas y ese tipo de animales. Y no hubo ningún desacuerdo en eso. Estos son de perro. De perro tenemos bastante. Y este todavía no lo tenemos identificado. Bueno. Aquí tenemos una gran variedad también de orjeras. Muy elaboradas, hay unas muy elaboradas, hay unas muy sencillas, pero las orejeras que están arriba también estuvieron en un entierro, en el entierro 58 y 53, perdón. Y acá tenemos unas orejeras más sencillas, en el entierro 134. También tenemos las piedras muy pulidas, con muy buen trabajo, en piedra verde, y el que esté en medio es de hueso. Aquí tenemos todo lo que tenemos en piedra, y esta pues es así como nuestra joya, que es cristal de roca. Es la única cuenta que tenemos en cristal de roca. Y toda la cantidad de ranas que tenemos, esas chiquitas, aunque ustedes no lo crean, son ranitas pequeñititas, y todas las piedras verdes que tenemos ahí, que no podemos decir que sean turquesa, porque no lo sabemos, y cuarsos. Ahora vamos a ver posibles contactos con Sudamérica. Aquí tenemos los perros que hay aquí y hay en Perú también. Tenemos, esto ya no es del complejo de tumbas de tiro, esto ya son posteriores, estos entierros. Estos entierros tuvieron incrustación. La incrustación de nosotros es en Pirita, y estos se encontraron también, bueno, estos también son de la loma funeraria, y encontramos la misma incrustación también en la parte de Ecuador. Y muy temprano. Y no más que ahí… De oro. De oro y nosotros de Pirita, somos más pobrecitos. Esto también, nosotros lo tuvimos, esto es en el patio de maniobras, este tipo de vasija riñonada, y también la tenemos para el Valle del Cauca, en Colima. Yo creo que cuando estuvimos en Sudamérica, tuvimos la suerte, conocemos a varios… Arqueólogos sudamericanos. O sea, ¿cómo se llama? De Colombia. Que uno de ellos inclusive quiso venir para una tipología de tumbas que tienen allá, pero desafortunadamente les cortaron el presupuesto para viajes al extranjero, y no pudieron venir. Entonces, esto lo que es interesante, el problema que yo creo que tenemos en parte, tanto en México como allá, son cronologías muy largas, falta de fechamientos y cronologías demasiado amplias, pero en este tipo de, por ejemplo, estas transparencias, lo que pusimos es checar las fechas, por lo que decían, que los contactos no son nada más lo que mandan de aquí para allá, también hay de allá para acá. O sea, hay cosas… Desafortunadamente son periodos muy amplios, pero hay unas que sí es muy, muy claro, que nosotros las tenemos mucho más temprano, y ellas las tienen muchos años después. Pero lo que nosotros pensamos, por lo que vimos, es que los contactos siguieron, esporádicamente siguieron y pues siguen. Porque ahora el gas que van a… A almacenar en la terminal de gas ya terminado, viene de Perú. O sea, que seguimos con los contactos. Aquí están también, aquí pueden ver ustedes, de la Laguna de Cuyutlán y de la Cultura Pastos, del Proto Histórico de Ecuador y en Colombia. También tenemos los del lado derecho, que también pertenecen a la… El de arriba pertenece a la Laguna de Cuyutlán y el de abajo es de la civilización de Guabalac en Ecuador. Aquí tenemos también estas. En la figurilla de la izquierda, nos entró la duda, porque en el libro del doctor Monjo, estas figurillas también las encuentra, este tipo de vasijas las encuentra en tumbas de tiro y nosotros ya no nos pertenece a tumbas de tiro, ya no lo tenemos dentro del complejo de tumbas de tiro. Es más, esta figurilla salió en el patio de maniobras, que para el patio de maniobras, todos los materiales, si no es que la mayoría, son ya tardíos. Entonces, nosotros… Si nos puede contestar después el doctor Monjo, si cree que esas tumbas fueron reutilizadas por este tipo de figuras, nos llamó mucho la atención que usted las tenga también en tumba de tiro. Y aquí tenemos las que también tenemos de Villa de Iguano, de la provincia de Chimborazo, en el Ecuador. Aquí tenemos los famosos dúos para Sudamérica y los bancos para nosotros. Aquí tenemos los de Tumaco-Tolita, en Colombia, que son del 300 a.C., pues ahí pueden ver ustedes las fechas. Y lo que nosotros tenemos para la laguna de Cuyutlán, que corresponde al 400-900. Esta es una maravilla, porque encontramos el banco completito. Y la representación de la figura está sentada sobre el mismo banco. Se supone que también hay una teoría que decía que los cargaban tanto en Sudamérica para que no pisaran el suelo, porque pisando el suelo se contaminaban. Y se me hizo muy interesante también el artículo que nos dieron de Yucatán, porque en parte de lo que dice eso es que la tumba de tiro es para que la tierra no toque el cuerpo del difunto y no le caiga también la tierra, que por eso la cierran y la dejan así. Entonces, a mí se me hizo muy interesante, porque este tipo de representación es sentado sobre banco sin tocar el suelo. O sea, no está como estos que tienen los pies o así, sino que estos están sobre un banco sentados, para no tocar. Ya, sí. Ya, ya, rapidín. Aquí están viendo ustedes también las comparaciones de los materiales. Ahora sí que, pues nada más comparando los materiales con lo que es Sudamérica. Vamos un poquito rápido. Ahora, esto nada más sería de anotar. Estas son de la parte casi de Tecomán. Estas son de Cuyutlán. Y estas las tomamos el año pasado. Son parte de las colecciones del Museo del Cauca, que nos permitieron entrar a las bodegas. Aquí están las famosas figurillas periquillos. Y las de la derecha son… Que son quimbayas. Y también esas nos las permitieron fotografiar también en la universidad. Ahora, estas también lo que tienen de interesante es que con la doctora Kelly, eso que también es una pregunta para ustedes, se supone y Salgado, o sea, las maneja mucho como que son más tempranas que la cronología que se les da de 1200 a 1521. Esa también es como una pregunta. Y, pues, más o menos vean, o sea, son muy tardías en Sudamérica. De hecho, los jimbaya que encontraron los españoles, que fue las relaciones que hacen sobre el canibalismo y eso en la zona del Cauca, estas son las figuras que traían colgando en 1530, digamos. Este es comparativo. Es un comparativo de cómo estaba la excavación de tumba de tiro, el complejo tumba de tiro y la excavación que ya corresponde a etapas posteriores, que es colimillarmería. La de la derecha es del patio de maniobras. Todos los entierros están extendidos con su ofrenda muy bien, muchos con ofrenda capital y vean ustedes todo lo que tenemos de tumba de tiro, todo revuelto, como que quitaban y volvían a poner y además, pues, también lo difícil de trabajar en arena. Y, bueno, aquí tenemos lo de la costa de Colima y la laguna de Cuyutlán, lo que tuvimos en la terminal de gas y lo que tenemos en el patio de Tepalcates y lo que refleja la jerarquía del difunto, así como la idiosincrasia de la sociedad. Aquí pueden ustedes ver los objetos suntuarios, tumba de tiro, figuras huecas, antropomorfas o morfas y en patio de maniobras tenemos puros objetos domésticos. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Perdón, pero también nosotros creemos que es importante que se realice un estudio exhaustivo de antropología física de todos los entierros que se encuentran en las tumbas de tiro, para hacerles algún estudio de estroncio, bueno, eso ya lo hizo el doctor Mongeau, muchos estudios sobre la antropología física, para ver si en realidad corresponden gente de aquí o gente que viene de fuera o hay de los dos enterrados en esas tumbas. Porque nosotros estamos hablando a nivel de comparación de materiales, pero lo que nos va a dar así ya una cosa más segura serían los estudios de antropología física. También estamos conscientes de que faltan muchas muestras de carbón que puedan para fechamientos, porque en el occidente es lo que se queja uno, de que no hay muchos fechamientos de carbón y lo mismo también en Sudamérica, también faltan fechamientos de carbón. O sea, las dos áreas estamos igual, en falta de fechamientos. Pues gracias. Bueno, además de felicitarles por el trabajo, que sí realmente es dificultoso trabajar entierros en esas circunstancias, pues me llamó la atención el hecho de esa como colinita que es un cementerio, eso también, aunque no exactamente con tumbas de tiro, lo dan para Cojumatlán, como una especie de montículo funerario donde van los entierros, lo menciona Migán para Mapa, con otro montículo que fundamentalmente es entierro, como que es una tradición occidental, y me trae a la memoria este hecho como que los cementerios es un sitio sagrado que tiene una continuidad o un fenómeno de larga duración. Por ejemplo, nuestros hallazgos de entierros tardíos en el sitio caseta en Sayula están colocados sobre un antiguo cementerio de tumbas de tiro. En cuanto a las conexiones, pues no recuerdo que haya venido entre el material, que por cierto agradezco a los organizadores que recopilaron para nosotros, un trabajo de Migán sobre contactos entre Sudamérica y el occidente de México, y él hace hincapié en que estos contactos, a la manera de la NAO de China, no son constantes, sino se hacen en determinadas temporadas, que se tienen los vientos y las corrientes adecuadas. Y lo que me llama la atención ahí es un elemento que él llama algo así como la, como le llama la medusa o la gorgona, que son elementos prácticamente iguales en Sudamérica que acá. Y cuando estos son tan complejos como esta imagen que les menciono, pues para mí no queda duda de que se está trasladando un concepto. También aquí quisiera marcar que lo interesante y su hipótesis de que quizás eso tenga algo que ver con tumba de tiro, la estructura, pues nosotros tuvimos el caso en San Juanito, de que me invitaron, dice que a ver tumbas de tiro, y cuando yo pasé por ahí les dije, aquí no puede haber tumbas de tiro, el material no permite construirlas. Y realmente sí había tumbas de tiro. Lo que hicieron es hacer un agujero y construir la tumba de tiro en ese agujero, es decir, hicieron una estructura. O también es también quizás una posibilidad para lo que hizo Furs, de que el terreno de arriba sea tan blando, que entonces hay que consolidarlo con estos cercos de piedra para que no haya derrumbes. Las cosas tampoco son un corte abrupto. La doctora Kelly habla de hallazgo de material colima en tumbas de tiro. Lo que ella dice es, en la fase colima ya no se hicieron tumbas de tiro, estos se aprovecharon, las que ya existían, y metieron ahí sus ofrendas. Entonces, hay una cierta continuidad a veces, y por eso podrían encontrar un material colima dentro de cosas de tumba de tiro. Yo sigo sin aceptar esta cosa que decía mi buen amigo Peter Furs, no creo que las supuestas zonajas sean peyotas, para mí también son zonajas. Entonces, sí hay una continuidad colima-armería, y también una especie de continuidad de este tipo, no sé si tengan que ver como tumbas, que Felipe llegó a llamar de carácter fundacional, es decir, de llevar huesos de sus ancestros a determinados lugares, pero hasta cierto punto la tumba de Tinganio, que tiene una bóveda hecha con lajas de piedra, igual que las de San Juan, o de agua escondida, pues para mí también es un tipo de tumba de tiro que está siendo receptáculo de huesos de mucho tiempo. Y también algo por el estilo, porque no estoy muy de acuerdo con lo que se ha publicado sobre la campana, creo que es la tumba amplia encontrada en el sitio de la campana, que en realidad es también una tumba que está recopilando los restos viejos. Y por último, creo que algunas cosas de las tumbas de tiro, pues también tienen su experiencia o su manifestación en algunas formas de la tradición mesoamericana más, más, como podemos llamar, más ortodoxa. Y en ese sentido me estoy refiriendo al psicoducto de la tumba de Pacal. Y en realidad la misma tumba de Pacal la podría comparar yo con cierta tumba de tiro. Y nuestro amigo también, el Prieto Oliveros, con sus tumbas de Lopeño, pues él también está comparando la tumba de Lopeño con una especie de tumba de tiro, y las compara también con las tumbas de Monte Albán, que son también cámaras sepulcrales de carácter familiar. O sea, yo creo que es una tradición más general, pero que en el occidente se da con peculiaridades más abundantes y muy, muy propias. Esos serían un poquito mis comentarios. Y también deberíamos de buscar más contactos de análisis de materiales en los contenidos de tumbas que impliquen, pues no sé, no solamente semejanzas formales, sino que la materia prima implique un contacto a larga distancia, como sería con Sudamérica. O sea, por ejemplo, los pondilus o cierto tipo de gemas, cosas así. Y también en ese sentido me lleva una pregunta, que siempre le he hecho a yo y no me la ha respondido, ¿cómo de Montres podían conseguir la gente de una cultura del formativo, intermedio, medio, piedras verdes, ellos con una economía de rancheros menores, y cómo las podrían conseguir si supuestamente vienen desde Costa Rica o de Guatemala? ¿Qué mecanismos existían para sociedades, entre comillas, que nosotros llamamos simples, para obtener esos satisfactores? ¿Qué me han dicho? Repítelo. ¿Fantas exóticas? Ok. Gracias. Bueno, ante este tipo de materiales irrumpen muchos comentarios, pero quiero comenzar por lo de Oto al final. Pues sí, es una tradición mucho más general, y para alguien como yo, que practica antropología estructuralista, lo que vamos a encontrar es un sistema de transformaciones, donde hay extremos, pero nunca se va a diluir, donde hay múltiples variaciones. Afortunadamente, en ese sentido, tenemos la ponencia de Leticia González sobre la Cueva de la Candelaria, que es un lugar en donde sí, desde mucha distancia, se llevaban los cadáveres a ser enterrados allí. Y yo creo que eso nos permite plantear que debe de haber tumbas de tiro que pudieron haber sido iguales, aunque otras eran más locales, otras eran más familiares, otras eran más circunscritas, había unas que sí, la de la Candelaria ya la escucharemos. Después de esto, me parece que sí, no mandamos ningún artículo de Megan, pero mandamos el artículo post-mortem de Megan, que hizo FURST, sobre la importancia de Megan para la conexión Sudamérica-Norteamérica. Con eso, consideramos los organizadores que de alguna manera, el que no tenía ni idea de eso, ya tenía la mínima información. Sobre el material presentado, yo creo que vale la pena hacer un artículo, compañeras, nada más resaltando, y nada más hablaré de dos piezas. Ya se había presentado una, pero la de ustedes es más clara. Ya presentando esa figura con un morral, prácticamente al menos en forma idéntica al de los coras y los huicholes, es importantísimo. Y hay que ver, y ya si la pueden fechar, o sea, hacer el fechamiento por inferencia, y aquí tenemos en la sala quien está estudiando tejedoras coras, ya ha habido antes quien estudia tejedoras huicholes, obviamente eso era producto femenino, esa sería la primera hipótesis, o sea, porque el tejer era una cosa femenina. Bueno, eso sería para un artículo donde hubiera eso, y esa pieza de la doble figura de cabeza con el cuerno, es para que le saquen todo el jugo que se pueda. Digo, y así todo el montón de piezas que ustedes deberían de poder trabajar. Me parece importantísimo el que se haga énfasis de que muchas de la discusión no puede avanzar porque no tenemos antropólogos físicos. O sea, a mí me dice esa maniega, si en Ixtlán del Río encontramos un metate asociado a un entierro, y le pregunto yo, ¿hombre o mujer? Me dice, no sabemos, porque no teníamos antropólogo físico, y entonces la cosa se complica, porque alguien va a decir, ah, como el metate es instrumento femenino, entonces era mujer, y le digo, no, también es masculino, porque a la hora de moler el peyote lo mueren los hombres, ¿está claro? O sea, el peyote se consume, por lo menos de tres maneras, se consume verde y a mordidas, verde y molido, y después diluido en agua, y eso pasa por metate, y en ese momento ya no es la mujer la que muele, es el hombre el que muele, y entonces está bien seco, ya sea insuflado, o por lo menos hay un testimonio tarahumar a 1932, mezclado con tabaco y fumado. Pero entonces, ya no sé si, lo que quiero enfatizar es que no es tan fácil, porque si se tiene el panorama etnográfico, está uno obligado a darle el juego a la batería de las posibilidades. Entonces, ahora, están todos esos metates, y siento en el aire con que todo el mundo dice, ahí está el maíz, y el peyote no puede también estar, o sea, eso es todo lo que tendríamos que tomar en cuenta. Después de esto, yo considero que hay una discusión fuerte que hace Furst, sobre la pregunta que dejó Otto Schondube, de cómo era el mecanismo por el cual se podían obtener objetos preciosos, así lo voy a llamar en lo general, objetos preciosos, sean piedras, o sean conchas de cierto tipo, o sean cosas. La hipótesis de Furst es que no vinieron por plantas psicotrópicas de Sudamérica acá, cuando el espóndilus. Él demuestra que el mismo elemento psicoactivo que tiene el peyote, lo tiene en plantas sudamericanas, no podía ser el viaje, ese viaje tan largo por peyote, porque ya tienen algo equivalente, por lo menos en cuanto al efecto. Agota todas las posibilidades, y según él, pretende demostrar que no eran viajes de sudamericanos, buscando plantas psicotrópicas en este territorio para regresarse, y que por esa vía era como se hacía el intercambio. Tuvo que haber intercambio, y esa es la gran pregunta que los arqueólogos tienen que buscar responder. En contra de lo que aquellos traían y dejaban aquí, ¿qué era lo que de aquí se llevaban? Que fuera equivalente, de alguna manera, y que costeara el viaje. O sea, la respuesta ha sido que, bueno, venían por esa concha que se había agotado allá. Pero bueno, creo que, creo que la postura de FURST es la que tenemos que tener como premisa, en este aspecto por lo menos, de que si no recurrimos a la etnografía contemporánea, no vamos a avanzar en la respuesta de todas estas preguntas. Bien. Tenemos espacio para una sola pregunta muy concreta, porque ya vamos un poco atrasado. ¿Hay alguien que quiera apuntarse para ella? Carlos. Gracias. Bueno, primero, felicitar a Margarita y a tu amigo por su presentación. Mi pregunta es rápida, sencilla, nada más, si hay algún contexto arquitectónico asociado a toda esa distribución de tumbas, aparte de los accesos que ustedes comentan, que es una sola tumba, no hay escalinatas, no hay accesos principales, no hay una distribución arquitectónica en ese tan grande terreno. No, así que la respuesta es no, porque lo que nosotros decimos que probablemente sea un tiro figurado de tumba, de tiro, es lo que nosotros llamábamos altar, pero de ahí en fuera no hay nada, absolutamente nada que nos diga, lo único que tenemos son los materiales que provienen todos de lo que en el valle, dicen de tumbas de tiro, pero no porque tengamos la tumba, nosotros estamos sobre arena, no tenemos ni idea de, si nos hubiéramos encontrado una tumba de tiro, digo ahí, pues como lo hicieron, pero no, estamos sobre arena, no hay escaleras, no hay nada. Yo ya tengo el micrófono aquí. Por ahí vi una transparencia, bueno, una foto, una diapositiva, donde aparecen, y ustedes no mencionan, varios objetos de piedra verde, entre otros, una especie así como de cilindro, verde, más o menos como de este tamaño, digamos. ¿Consideran ustedes que sea una especie de pipa tubular? Ándale. ¿Cuál? Podría ser pipa a la izquierda, abajo aquí. Son cuentas. Está, son huesos. Son cuentas. Todas son cuentas. Ah, cuentas, es que se ve muy grande. Sí. No, todas son cuentas. Ah, Son cuentas tubulares. Y la otra cosa, observación con respecto a la figurilla, que ustedes piensan que sea, ¿qué? Que trae sonajas y que, este Jesús piensa que sea peyote. Yo sí. No, 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 Margarita. Yo sí daría mayor, este, sí analizaría con más detalle lo que trae en la mano, porque sí podría ser peyote, de acuerdo, por ejemplo, peyotes que se han encontrado naturales, pero en contextos funerarios en Coahuila, este, que son completitos, y sí podrían, sí podrían ser peyote, sí como que le diera un vistazo a un biólogo, yo creo. Nada más. Ah, y, no, nada más. Gracias. Yo les voy a hacer un comentario muy breve. Miren, esa cosa es muy sencilla. Hay que ver con lupa, la forma de eso que está discutiendo, si es peyote o es sonaja. De entrada, yo estudio danzas, y esa no es la forma para sonajear, eso sí se los puedo decir. Y en segundo lugar, lo que hay que ver es cómo está la parte superior, porque está muy claro cómo se representa cuando es peyote. Entonces, había que hacer esas cosas, y bueno, eso le corresponde. Sí, eso nos corresponde a nosotros. y bueno, yo lo voy a añadir, y asoceo incluso con un tipo de bolsa, no sé si es que esto trata, entre sí, no se pega, pero en el cierto, justamente, en pecas, en cuatro ciencias, por ejemplo, etcétera, que ya son los terenventos, se sepieron a la asociación, y finalmente, y esto, pues para todo el mundo, que cada uno se tiró, hasta ahorita, nadie ha supuesto que haya, que deba de haber habido asociación con otro tipo de materiales que no sean cerámica o piedra, que es la que sobrevive, porque, en los entierros, donde no se previve, o en áreas secas, como en el desierto, hay una cantidad de materiales, pero que, siquiera, se reflexiona el arqueólogo, bueno, hay tipos que, porque hay una bolsita, esas bolsitas, de la que existen, cuando menos, unas 10, ¿no?, en el desierto, por ejemplo, pero no solo eso, hay como mil, unas 25 cosas bien importantes, que a lo mejor, también, están muy despiertas, a infierro, y tal vez, el infierro de personas, es importante, tal vez, como el chamán, o… pero, lo interesante, es que la idea, es que, ¿no?, es que, no, es que lo que está faltando. Pero es que, bueno, para nosotros fue muy difícil encontrar otro tipo de materiales, por el terreno en el que estamos, que es arena, cocoteros arriba, que muchas de las vasijas, estaban llenas de raíces del cocotero, de la palma, o sea, que no podemos, no tenemos otros elementos, no se conserva ahí, ni siquiera un pedacito de nada, sino los huesos están completamente, les pusimos el… todo lo que nos dijeron, reconos y de todo, y no se… no, parecen, a la hora de levantarlos, a la hora de estarles limpiando con la brochita, ya se nos fueron los huesos, o sea, es muy difícil trabajar en ese tipo de contexto. Y aparte tenemos la gracia que está el tren, a 20 metros, menos de 20 metros, en unas partes está pegado el tren, que hace más de 100 años está pasando, y ahorita pasa 15, 20 veces al día cargado de hierro, entonces imagínate, pasa y es una vibración, y dentro de la arena, pues lo que saca son hilitos de hueso, lo que no se saca en campo ya, bien, continuaríamos con nuestro siguiente ponente.